Papi, dame un break, esta noche ha ido Solo, solo dile a él Que ese amigo es el que la noche te consuela Es el mismo en que en ocasiones te calienta Que no ha cambiado y que sigue siendo el mismo Que cuando llama tú le contestas, dile a él Cuántas leyes de aquella noche mientras él trababa Tú me esperabas en la cama y llegaba yo Como ladrón en la noche, te hacías mía en todas las fones Y me imagino que no sabes cómo nacionas cuando te besan el cuello No sabes debilitarte, no te hace perder la noción del tiempo Como lo hago yo Ahú, ahú, ya mi loba Y cuando estés sola pendiente a la luna Que yo te paso a buscar de una Y no esperes jacuzzi, champaña y espuma Ahú, ahú, ya mi loba Y cuando estés sola pendiente a la luna Que yo te paso a buscar de una Y no esperes jacuzzi, champaña y espuma Y bebecita, solo dile a él Que conozco todos tus puntos y no eres mi mujer Que él no se ve cómo aplicarte y por eso me refieres Conmigo los ojos se te miran como van a ver Y como van a ver, hacemos un exorcismo Tú y yo matando los espejos y el cual te aprendí bien llama Y yo sé que tú no los amas, tú te ríes cuando llamas Mientras brincas en mi cama porque tú eres una bandolera Y si voy pa' adentro no lo quiero afuera Con él es fría como nevera Y yo la caliento como la cera Porque tú eres una bandolera Mi gata fiera Yo sé la lambo y moja pecera Con él es fría como nevera Conmigo es caliente como cera, yeah Ahú, ahú, ya mi loba Y cuando estés sola pendiente a la luna Que yo te paso a buscar de una Y no esperes jacuzzi, champaña y espuma Ahú, ahú, ya mi loba Y cuando estés sola pendiente a la luna Que yo te paso a buscar de una Y no esperes jacuzzi, champaña y espuma Ahú, 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 ahú Estoy sin mucho truco, sin mucho highlight Yeah, 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 yeah